Bueno, aquí nos encontramos en este lugar una vista favorable para ver la Estatua de la Libertad. Es uno de los monumentos más famosos de Nueva York, de los Estados Unidos y de todo el mundo. Se encuentra en la Isla de la Libertad al sur de la Isla de Manhattan, junto al desembocadero del río Hudson y cerca de la Isla Elin. La Estatua de la Libertad fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y como un signo de amistad entre las dos naciones, fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en presencia del presidente estadounidense de la época Grover Cleveland. Estructura interna fue diseñada por el ingeniero Alexander Gustavo, el arquitecto francés. Bueno, un montón de gente. Aquí estoy leyendo los datos de la Estatua de la Libertad. Bastante interesante porque siempre viene gente de todos lados del mundo a visitar, a visitar la Estatua de la Libertad. Dichosos los habitantes de acá y dichosos nosotros, dichoso yo que la vine a ver hoy. Una estatua con una corona y con una mecha encendida, con una antorcha encendida, que significa que la paz, que la libertad todavía está vigente. Saludos amigos y bendiciones.